Un poco de momento hace, Buckingham Palace anunció el día de su majestad, Queen Elizabeth II. ¿Por qué la gente todavía apoya a la gente? Mi esperanza fue continuar a servir a la reina sin financiación pública. Infortunadamente, eso no fue posible. No creo que muchas personas quiera ser reina, quiero decir, el establecimiento que me casé. Realmente la conocida reina Isabel II tenía un enorme poder en sus manos, sin contar que gobernaba más de 14 países, entre los cuales figuran Canadá y Nueva Zelanda. Cuando nos referimos entonces al Templo de la Corona, nos referimos a los caballeros templarios, ubicados en el distrito del Templo de Londres, en el lugar donde se encuentran las oficinas de la corona. Y es que todo este poder de la reina en realidad es el poder del Templo de la Corona. Pero para que este templo pueda controlar el sistema judicial del mundo entero, se une con una asociación de abogados. Estas familias son más que figuras públicas como nos quieren hacer creer en los medios de comunicación. En definitiva, la corona simbolizada por esta monarquía tiene el control de todo. Pero además también existen múltiples teorías que aseguran que la conocida monarca más longeva de toda la historia en el Reino Unido no es de este planeta, sino que pertenecía a una extraña raza alienígena, conocida como los reptilianos. Una raza que se presume estaría controlando la especie humana desde hace más de 300.000 años. Incluso existen varios videos que se desconoce si fueron editados o no, en los cuales se puede ver que sus ojos varias veces le cambian y toman aspecto de reptil. Y lo que sorprende e incrementa más estas teorías es que un extraño objeto no identificado estuvo volando por los aires del Palacio de Buckingham, mientras cientos de personas se encontraban reunidas dándole el último adiós a la conocida reina. Incluso se dice que bajo su mandato ocurrieron extraños sucesos que hacen que muchos piensen que ella no era de este planeta. Pues alrededor de la familia real siempre han existido diferentes teorías como el hecho de que la mayoría de los miembros de esta dinastía pasan de los 90 años. De hecho se especula que estos hombres de la realeza obtienen dones y poderes que les ayudan a alargar sus vidas para vivir muchos más años que un ser humano promedio. Y desde ese momento se han retomado las múltiples teorías que aseguran que esta monarca no era de este planeta. Y es que aseguran que existe una cara oculta que no todo el mundo conoce. Por varios segundos la cámara de un asistente estuvo grabando lo que parece un extraño objeto en el cielo. Y aunque para algunos solamente se trató del reflejo de una luz sobre la cámara, para otros realmente lo que se estaba corroborando era que había un objeto que estaba verificando la partida de esta conocida monarca. Suceso que además se ha vuelto bastante frecuente cuando pasan este tipo de eventos importantes como la pérdida de algún otro dirigente. Y mientras nos crean un mundo de fantasía con una corona que tiene como propósito supuestamente nuestro bienestar, la realidad es muy diferente. Pero sí hay algo que aseguran está mucho más oculto. Pues ella podía elegir y despedir a ministros, disolver el parlamento, negarse a estar de acuerdo con la legislación aprobada por el parlamento y hasta incluso acabar con los gobiernos de otros países de los cuales ella era monarca. Y estas sociedades secretas no tienen estatutos, por lo que se rigen por sus propias leyes. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.